Cientos de miles de españolas y españoles están emigrando de España, huyendo del desempleo y la pobreza. Ustedes, el gobierno del señor Rajoy, los niegan, les arrebatan sus derechos y se desentienden de los problemas que padecen fuera de nuestras fronteras. Primero fue decir que se trataba de movilidad exterior, después negar que son cientos de miles. Al mismo tiempo disminuyeron los presupuestos que se dedican a la emigración. Más tarde suspendieron sus derechos. El último, retirar la tarjeta sanitaria cuando están en el extranjero más de 90 días. Y ahora, ponerse de huelga de brazos caídos cuando nuestros conciudadanos reciben notificaciones en Bélgica para abandonar el país. También en este caso se va a poner de perfil y mantenerse pasiva. Tengo pocas esperanzas de que usted haya hecho algo. Díganos, ¿se ha dirigido a las autoridades belgas para exigir un trato digno a los ciudadanos españoles? Explíquenos. ¿Han dado órdenes a los organismos españoles en el exterior para que se ocupen y preocupen de nuestros conciudadanos en Bélgica? Señora ministra, queremos conocer su posición sobre la ola de populismo que dinamita la Europa de los derechos. Populismo que ustedes han practicado y legislado y que ahora amenaza a las españolas y a los españoles. Yo le pregunto por los españoles, que son su responsabilidad, señora ministra. Su respuesta está cargada de insensibilidad y crueldad. Yo le pregunto, señora Báñez, ¿se ha parado usted a pensar en el sufrimiento de esas españolas y españoles que son expulsados de Bélgica? ¿Sería usted capaz de mirarles a los ojos y decirles lo que me ha dicho a mí? ¿Sería capaz de mirar a los ojos a sus padres y a sus madres y darle esta respuesta escapista? No se van porque quieren, señora Báñez, se van porque ustedes les echan. Y cuando se ven obligados a irse, ustedes les borran de un plumazo. Después de escucharla, ¿sabe qué creo? Que a ustedes les viene bien que se vayan. Así no cuentan en las listas de paro. Que se vayan y se arreglen como puedan. Pues sepan que no los vamos a dejar solos. No nos vamos a callar. Vamos a estar un día sí y otro también exigiendo que ustedes actúen. Y si usted no sabe cómo, señora Báñez, váyase. Es inadmisible su respuesta. Gracias, señora diputada.